La short es fina pero le gustan mafiosos Si estas con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Esta es muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan chimba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todas suras norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Allá donde te temo, oh, mamá te temo ¿Qué problema me infale? Oh, mamá te temo Me mata la curiosidad Oh, mamá te temo Deben lo que ten allá atrás Oh, mamá te temo Un choque de electricidad Oh, mamá te temo Tipo, tipo, te temo Oh, mamá te temo Hayatwende, te temo Oh, mamá te temo Shukatini, te temo Oh, mamá te temo Te, te temo Yani kama umepigwa shot Te temo Ipe migendisho ya robot Te temo Ukutani adikwenye kochi Te temo Wenye giza mamashika tochi Kataka kama naoga Oh, mamá Nakapandizi zabuko Oh, mamá Nakapandisha boda boda Oh, mamá Nakichoka kuchumumboga Oh, mamá Ey, ma Qué rica está Segura de hoy No va a pasar Ey, ma Si se quejasé Hoy te la exploto Liquid Ayatwende, te temo Oh, mamá te temo Qué problema me vae Oh, mamá te temo Oh, mamá te temo Tipo a tipa Tipo a tipa Oh, mamá te temo Ayatwende, te temo Oh, mamá te temo Shukachini, te temo Oh, mamá te temo Ayatwende, te temo Oh, mamá te temo Qué problema me vae Oh, mamá te temo Me mata la curiosidad Oh, mamá te temo De ver lo que estoy no hay atrás Oh, mamá te temo Un choque de electricidad A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve eso pa' atrás, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve eso pa' atrás, tra, tra Como solo haces tú, 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 tú Maluma, baby, baby Worldwide, baby